Si hay un personaje público de talante folclórico y cuando bebe bastante criollo, ese es el actual ministro de Cultura, Ciro Galvez. Es candidato presidencial por el movimiento Runa, notario de confianza de Vladimir Serrón en Huancayo y ya como ministro se ha conocido que tenía cerca de siete investigaciones en su contra. Ha nombrado además, no olvidarlo, como asesores a jueces que habían sido suspendidas por presunta coima y en los últimos días ha lanzado la idea de fusionar el Ministerio de Cultura con la de MISETUR y ayer dijo que rescatará esta goleta chilena, la covadonga del mar de Chancay, sin tener idea de qué tan posible puede ser eso. Todo eso, mientras, durante estos días también se grabó una autoentrevista, es decir, se manda a preguntar, coloca las preguntas y él mismo se responde. ¿Sobre qué? Sobre los cuestionamientos que se están dando a su gestión. Ciro Galvez versus Ciro Galvez en un reportaje de Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez. Voy a darle pasos y discúlpeme al señor, al doctor Ciro Galvez, ministro de Cultura. Más propuestas del ministro Ciro Galvez. Con mucho orgullo me he informado que está hundido el barco de guerra chileno Covadonga y que eso también es necesario rescatarlo para tener como patrimonio cultural acá. Voy a hacer un esfuerzo, aunque no hay presupuesto, pero haremos lo posible para rescatar los restos de ese barco que va a ser un gran atractivo turístico. El ministro de Cultura entra nuevamente a la promesa polémica. Y vamos a hacerlo. Ayer se fue al hermoso puerto de Chancay, donde hundimos a la goleta chilena Covadonga y, como ya dijeron otros políticos pasados, dijo que la reflotamos. No dijo si le consultó a algún ente técnico ni a la marina. Él dijo que solamente se informó y listo. Me he informado que está hundido el barco de guerra chileno Covadonga y que eso también es necesario rescatarlo para tener como patrimonio cultural acá. Voy a hacer un esfuerzo, aunque no hay presupuesto, pero haremos lo posible. Sobre el reflote volveremos más adelante. El ministro, ahí mismo y por si acaso, también ofreció su excusa que hay que entender. Y viendo también desde la interioridad al poder ejecutivo, hay que entender que es un gabinete en esta oportunidad, un gabinete conformado por gente nueva, por gente nueva, que surge por primera vez en la historia desde los pueblos del interior del país. Ahí está el detalle, joven. Son nuevos. Ayer, el ministro polémico de la semana publicó un video. Deosiu Jeneris, donde alguien de su ministerio preguntaba para él absolverse solito. ¿Usted está capacitado para ser parte, como jefe del Ministerio de las Culturas? Y de estar capacitado, claro que lo estoy. ¿Qué les dicen a estas personas que creen que usted no es idóneo para este cargo? Es doloroso para mí decirlo, pero son muestras de discriminación. El ministro dijo que él era la víctima. Son muestras de discriminación. Esa nunca falla. Miren, Marco, esta victimización de Ciro Galvez y de algunos otros miembros del gobierno es simplemente un populismo electorero. Por favor, no tiene nada que ver la evaluación de un gabinete con cuál es su origen social, su origen de nacimiento. Tiene que ver con si están capacitados o no para hacer una gestión eficiente. Lo que se evalúa es la gestión. ¡Nada más! Y así empezó su lista de justificaciones. Sobre la contratación de su asesor, ex juez Juan Matos Benavides, suspendido preventivamente por la OCMA por presuntamente pedir 5 mil soles para bajar una pena, dijo... Sí confío en mis asesores, porque tienen el perfil para esos cargos. Sobre la suerte de ser el notario elegido en el gobierno regional de Serrón, dijo... Yo no tengo ningún compromiso con el señor Serrón. Otra cosa es que yo actué como notario en bastantes diligencias, cumpliendo mi función notarial. Ahí está todo facturado. Calculo que son unas 20 o 30 diligencias que, sumados todos esos actos de intervención notarial, posiblemente suben esos montos. Al final, dijo que se ensañaban con él. Yo no entiendo por qué se ensañan conmigo algunos medios de comunicación. Les suplico, hermanos periodistas, no me hagan daño. Déjenme trabajar por el país. ¿Qué había pasado? ¿Por qué suplicaba? El lunes lo dejaron trabajar y soltó su primera gran idea. Yo en mi calidad de titular de cultura estoy preparando un proyecto de ley para que en el futuro este ministerio se llame el Ministerio de las Culturas y Turismo. Porque casi el 100% de ingresos del turismo proviene del patrimonio cultural. Galvez, con un dato falso, propuso decir, Chao Mincetur, te vienes para mi Ministerio de Cultura. Y defendía su idea hasta pasada la mitad de la semana. ¿Qué le dijeron en el Consejo de Ministros a esa propuesta? ¿La van a evaluar? Se va a evaluar. Le repito, tiene que hacerse un estudio serio. Y la idea, la propuesta mía, es que el Ministerio de... ¿El Mincetur? Claro. De comercio exterior y turismo se separa en dos. El comercio exterior se una con producción, es lógico. El comercio es consecuencia de lo que uno produce. Y turismo, si todos los ingresos de turismo provienen del patrimonio cultural, es obvio que esté en el Ministerio de Cultura. ¿Qué generaría daño inmediato a las personas en el Perú? Y lo decimos tanto por el aspecto de turismo como por el aspecto de comercio exterior. Mincetur es el ministerio que más empleos ha creado en los últimos 20 años. Probablemente la gente no lo sabe. Más de 3 millones de empleos han sido creados en exportación y más de 1.5 millones de empleos en turismo. ¿Qué otro ministerio ha creado eso? Y los logros son indudables. El Perú ha incrementado en estos 20 años las importaciones de 7.000 millones a 55.000 millones de este año récord. Y hemos incrementado el turismo de 800.000 a 750.000 visitantes a 4.500.000 antes de la pandemia. El costo-beneficio de este ministerio está recontra bien sustentado. Para arrojarme. El ministro que dice que es apto piensa erróneamente que todo el turismo sucede por el patrimonio cultural. Por lo tanto, debe ser de él. El turismo en el Perú es muchísimo más que la cultura. La cultura es muy importante, pero es mucho más. Son las playas del norte, es el turismo gastronómico, es el turismo a la selva, al turismo de aventura. La actividad turística en el Perú es riquísima porque el país es riquísimo en geografía. Por lo que, integralmente, lo ha visto un ministerio completo y específico, y no cultura. Ok, entonces lo que se está confundiendo es, o sea, un ministerio de cultura no tendría por qué saber acerca de la industria turística, que es otra cosa. Exactamente. Esa no es la misión de un ministerio de cultura. El Perú está lleno de recursos turísticos, tan innumerables que no podemos cuidarlo bien. Ese resto arqueológico necesita una mano un poco más activa para poder convertir ese recurso en un producto turístico. El recurso no es un producto, el recurso es la materia prima. Lo que queremos es darle valor, y darle valor es pasar de cultura a turismo. Tenemos puntos de contacto, pero son funciones diferentes. Pero además de eso, hoy, que tenemos millones de personas desempleadas en el sector turismo, ¿vamos a cambiar a las personas que dirigen el sector? Porque, en fin, nos parece una buena idea. Es como cambiar de caballo a la mitad de cruzar el río. Es una locura, no tiene ningún sentido. Hasta su colega, el actual titular de Mincetur, lo desmintió. Galvez, el apto, después de decir que preparaba un proyecto de ley y que el gabinete lo va a evaluar, dijo ayer que solo se le ocurrió. Escúcheme, es una idea que se lanzó. Todavía no hay nada formal, ¿no? Se está madurando la idea. Yo le suplico, Carlos Jorge, que se tenga por aclarado esto. Pero, en la misma entrevista, como no puede aceptar el bochorno de no ser apto por lo que dijo, decía también que estaban haciendo estudio técnico. Esa fue una opinión que yo lancé en el Consejo de Ministros. Todavía no se ha analizado. Para eso estamos haciendo efectivamente el estudio técnico. Pero cuando le recordaban el bochorno que causó, tenía que volver a retroceder. Hermano, te repito, ha sido una idea, un comentario que se lanzó, pero es eso. En conclusión, preso de sus particulares ideas y respuestas. ¿Fue la única vez? No. Ayer, en la entrevista que él se mandó a hacer, él solito volvió a otro bochornoso incidente. Y él solito volvió a responder con mentiras de víctima. En un video de hace muchos años, se le ve en aparente estado de ebriedad y disparando al aire. ¿Qué dice al respecto? Bueno, eso ha sido parte de la forma de difamación de los periodistas antiguos, cuando recién el fujimorismo estaba retirándose del escenario político. Otra vez, el papel de víctima. A ver, niños, hace muchos años, cuando no tenían nada que ver las elecciones, un ex candidato poco conocido fue detenido borracho. Eso ha sido parte de la forma de difamación de los periodistas antiguos. Los amigos del detenido sabían cómo se pone. Por eso, le quisieron tapar la boca y la cara una vez. Le quisieron tapar la cara y la boca dos veces. Pero él decía que solo con sorbos de agua se le quitaba. Y bueno, sus amigos tenían razón. ¿Por qué está tomando tanto? Sí. No le pudo. No le pudo. Y mírenme lo peor. Y así es cómo se nota. Calla. Cómo se destruye a un pueblo sufrido. El señor en ese estado también la pegaba de víctima y quería ser mártir. ¡Papátenme! ¡Pero el saludo es un pedazo! Vino el secretario general de su partido y dijo que, lamentablemente, estaban en política líquida. Se prestaba a viajar a Huancayo y lamentablemente hemos estado en una reunión de carácter político. Y, usted sabe, cuando abordaba el homio le dijeron simplemente que no podía viajar. Porque estaba en la sala de ebriedad. Exactamente. Todo fue un episodio etílico. Los reporteros hicieron lo que hacen en casos simples de ebriedad y armas. Fueron a Ormeño a preguntar. El señor vino en estado etílico a querer viajar a Huancayo, en el servicio de Arroya. Pero no se le permitió viajar porque estaba en estado etílico. Entonces, se le ha postergado su boleto. Pero a la hora que salía, el señor se puso malcriado y empezó a forcejear con sus compañeros. En donde ha sacado ahí el armamento, un revólver, cañón corto. Y ha afectado dos disparos y empezó a amenazar a los pasajeros y a los empleados que estaban ahí. ¿Qué es lo que decía él? Que él quería viajar, de todas maneras, él iba a viajar, que nadie le iba a bajar del bus. ¿Afectó disparos? Dos disparos ha afectado. Justo en la puerta de ingreso hacia el aire. ¡Ya está en el tribunal! ¡Ya está en el tribunal! ¡Vamos a la tribunal! Al día siguiente, otro señor, con varios cafés y aseado, salió de la comisaría. Cosas de la vida, atrás estaba quien sería su enlace con Serrón años después. El actual viceministro de Gobernanza Territorial, Braulio Grageda Bellido. Ahí le fungió de guardaespaldas. Luego fue guardaespaldas legal de Serrón y por eso hoy es viceministro. En fin, el señor de la historia, siendo otro, dijo. ¿Qué fue lo que pasó ayer en la madrugada? Sufrí un ataque de un grupo de cuatro personas que indudablemente se venían en mi contra. Entonces yo saqué mi arma e hice dos disparos al aire. ¿De qué ataque estará hablando el señor? El señor se puso maturidado y empezó a forcejear con sus compañeros. En donde ha sacado ahí el armamento, un roboker, un cañón corto, y ha afectado dos disparos. Veinte años más tarde, para ser ministro con esa mácula pública, tiene que decir periodistas difamadores y morir en esa mentira de que a una persona en completo estado de ebriedad, varias personas lo atacaron. Es cierto que yo hice dos disparos en legítima defensa cuando varias personas se vinieron a Man Salva pretendiendo atacar. La víctima ahora, según él, es ministro apto. Y ayer soltó la segunda propuesta en el castillo de Chancay. Pero con mucho orgullo me he informado que está hundido el barco de guerra chileno Covadonga. Y que eso también es necesario rescatarlo para tener como patrimonio cultural acá. La Covadonga fue hundida con astucia cerca a la costa, con un bote con explosivos armado por oficiales de la Marina en septiembre de 1880. Mucho se ha rescatado de ella durante varias épocas. Todo eso está en museos. Algunos señalan, citando informes de la Marina, que es técnicamente imposible reflotarla o que solo hay un esqueleto. Otros dijeron que sí se puede y lo han pedido. Hoy el ministro lo pone en agenda. Obviamente sin consultar a los técnicos. Voy a hacer un esfuerzo, aunque no hay presupuesto, pero haremos lo posible para rescatar los restos de ese barco. Que va a ser un gran atractivo turístico. Ojalá que luego no se haga la víctima de sus promesas con los chancayinos. Porque en realidad mezclar papas con camotes es victimizarse de una situación que lo que Perú necesita es una buena gestión. No nos interesa si es Galvez, Pérez, Ferrer o quien fuera. Necesitamos buena gestión. No tiene nada que ver con su origen. Lo que pasa es que tiene ya tres semanas, no hay ninguna propuesta. Y la primera propuesta que lanza es funcionar un ministerio que funciona o uno que no funciona tan bien. En verdad que tal talento para victimizarse, ¿no? En los cuestionamientos en los que se le hacen que no tiene él nada que ver con su origen. De lo que se trata es de pedirle simplemente eficiencia en su gestión. Nada más. El resto son victimizaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Bien, vamos ahora.